Doctor Santos, muy buenas noches. Usted fue subdirector del tiempo, ejerció como columnista de una manera crítica, fundamentada. Fue crítico de muchos gobiernos, de muchos gobiernos propios y gobiernos ajenos, también vecinos. Yo quisiera probar su grado de tolerancia para saber si usted es refractario a la crítica, si le es indiferente la crítica, si es asequible a la crítica y a quienes disienten de usted. ¿Y qué grado tenemos, qué garantía vamos a tener nosotros los medios de comunicación y los periodistas independientes si usted eventualmente llega a ser presidente de la República? Darío, gracias por esa pregunta, porque me da la oportunidad de reiterar mi absoluta convicción por la libertad de expresión. Yo fui presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la CIP. Me tocó ir a defender la libertad de expresión en Chile durante Pinochet. Me tocó ir a defender la libertad de expresión a Nicaragua en la primera revolución sandinista que estaban censurando a la prensa en Nicaragua. Y he sido un gran defensor de la libertad de expresión y de la libertad de prensa porque creo firmemente en que una democracia sin libertad de prensa no es democracia. La crítica es muy importante, es muy buena. Los gobiernos necesitan la crítica. Y yo recibo siempre la crítica como eso, como una crítica que me está señalando de pronto algo que no estoy haciendo bien. A veces la crítica tiene mucho veneno, tiene mucha hazaña, pero prefiero mil veces el exceso de crítica a que no haya crítica. Belisario de Tancur decía, doctor Santos, que él prefería una prensa desbordada a una prensa amordazada. Sí, y yo estoy de acuerdo con él. Thomas Jefferson, que fue el padre de la libertad de prensa en Estados Unidos, decía, antes de ser presidente, decía, no puede haber un buen gobierno sin libertad de prensa. Claro que después de ser presidente y de sufrir todas las críticas, decía que no puede haber un buen gobierno con absoluta libertad de prensa. Pero eso todo es relativo. Yo soy un convencido en la libertad de expresión y todos los periodistas van a tener absoluta libertad de mi gobierno para criticar lo que les venga en gana. Primero que todo, qué lindo que tengamos aquí estos candidatos que tienen ese tipo de posiciones y que ponen por encima los intereses de la patria que cualquier otro interés político. Sería realmente irónico que resultáramos procesados por defender la seguridad de nuestros compatriotas. Bueno, entonces, a mí me gustaría mucho, porque la gente está preguntándose a menos de dos semanas de la elección, ¿cómo van a ser los equipos económicos? ¿Quién va a ser el canciller que va a ser tan importante de cara a las relaciones exteriores? Entonces, doctor Santos. No, yo creo que lo importante son las políticas. Después vendrán quien las vaya a ejecutar. Y no al revés. Nombrar a las personas para... Pues ya no, a mí me dijo que la ministra de Transporte iba a ser Marta Lucía, el doctor Antanas Sergio, el de Educación. Tiene ministro de Educación. Germán Vargas tiene ministra de Hacienda. Yo creo que el orden lógico es establecer las políticas y luego buscar la persona más idónea para ejecutar esas políticas. Eso es buen gobierno. Al revés, se enreda uno porque viene la persona a proponer su propia política que de pronto entra en contradicción con la política que uno tiene diseñada. Por eso creo que el orden lógico es establecer las políticas y después ver quién es la persona más capacitada para ejecutarlas. Pero yo hago una pregunta ahora que estamos... Vamos a poder hacer referencia a comentarios que hicieron sobre... Claro, pero se trata, ¿no? Sí, ya le iba a preguntar precisamente, no sé si el mismo de Rafael Pardo, donde decía que usted no podía estar proponiendo una reforma a la elección de fiscal cuando viene de un gobierno que tiene tanta cola de procesos. Exactamente. Yo quisiera fijar mi posición frente a esa reforma muy importante. Esa reforma fue discutida en la Constituyente y a último momento se decidió por este híbrido. Este híbrido que no ha resultado muy efectivo. Tenemos el 95% de impunidad en este país. La fiscalía se lleva la mitad del presupuesto de la justicia. Y tiene 20 mil funcionarios de 40 mil que tiene la justicia. Nosotros tenemos que ser mucho más efectivos en nuestra política criminal. Si el presidente de la República es el responsable de la política criminal, tiene toda la lógica del mundo. Lo que se propuso en la Constituyente hasta último momento, que dependiera del Ejecutivo. Ahora, para calmar la preocupación de mi buen amigo el doctor Pardo, yo haría esa reforma para que comenzara a ser efectiva en el 2014, no ahora. Pero creo que para que nosotros tengamos instrumentos eficaces para luchar contra la criminalidad, y repito, tenemos el 95% de impunidad, o sea que la fiscalía no ha sido muy efectiva, creo que debe depender del presidente, porque si el presidente es responsable, ¿cómo va a tener a quien implementa la política criminal como un ente independiente? Eso no tiene lógica. En Estados Unidos funciona así, en Alemania funciona así, en México funciona así. Depende del Ejecutivo, porque el Ejecutivo es responsable. ¿Qué no les ha gustado de esta campaña? Pues a ver, yo soy el único de los presentes que nunca ha estado en una elección. Es la primera elección, todos han sido candidatos muchas veces, y para mí pues ha sido una novedad, porque yo he sido más que político un servidor público. La verdad que me ha dolido mucho ataques personales que llegan y que le duelen a uno, le duelen a la familia, no me imaginaba que esa frase, que alguna vez le leí a algún clásico, que la lucha por el poder saca lo peor de la condición humana, sea tan cierta. Pero por otro lado, yo suscribiría totalmente lo que dijo mi querido amigo Rafael Pardo. Más tiempo para debates sería muy importante, porque lo que importa en una elección es que la gente tenga la capacidad de poder escoger quién tiene las mejores propuestas, quién tiene los mejores resultados, quién tiene la mejor preparación, y eso va a faltar. Los colombianos llevamos 200 años soñando con un país libre, un país próspero, un país en paz. Durante los últimos 8 años, esos sueños comenzaron a convertirse en realidades. Soñar es muy bueno, filosofar es muy bueno, pero mucho más importante es convertir los sueños en resultados tangibles. El país exige resultados, nosotros hemos dado resultados y sabemos cómo darlos. Conmigo los colombianos pueden estar tranquilos, conmigo los colombianos pueden dormir tranquilos. ¿Qué le ofrecemos a los colombianos? Seguridad, confianza, transparencia. ¿Y qué le ofrecemos también a los colombianos? Trabajo, muchísimo trabajo, buena educación, buena salud. Con la seguridad nos ha devuelto la esperanza, como estamos en esperanza, en el sueño que nuestros ancestros quisieron hacer realidad. Los invito el 30 de mayo a que vayamos a votar con alegría, con entusiasmo, con pasión por Colombia. Juntos, unidos, como debe ser.